La Miloguita, un sitio de tradición en Pereira Por ser bueno me pusiste a la miseria Me dejaste en la palmera, me fanaste hasta el color En seis meses me fundiste el mercadito El puestito de la feria, la ganchera, el mostrador Sorra, me robaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila me pongo al lado del batón Lo que más bronca me da es haber sido tan feliz Y hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer No es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama que el piso a las 33 Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos Está en cana pronto areado como agente de la camorra Profesor de cachiporra, malandrín y estafador Entre todos me pelaron con la cero Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar Se tragaron vos, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de llugar Sorra, vos, tu vieja y tu papá Cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta no le da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber sido tan gil Alimentar No le da tiempo a rajar Gracias por ver el video